Buen día, antes que nada, la verdad que muy bien, las jornadas totalmente satisfactorias, permitió trabajar en equipo con todo lo que integramos el hospital y todo lo que abordamos la enfermedad de esta tan compleja, así que más que contento, la verdad que viene dándose todo muy bien. Estamos hablando de charlas interdisciplinarias. Sí, exactamente, y lo bueno, el beneficio de esas charlas es conocernos entre nosotros, que a veces los servicios estamos un poco separados y conocer quiénes formamos parte de este equipo multidisciplinario es fundamental para nuestras pacientes. Contanos un poco cómo se desarrollaron estas jornadas. Bueno, fueron dos lunes seguidos, el lunes pasado tuvimos las primeras charlas y hoy estamos todavía en este transcurso y bueno, hablamos más que nada de los agentes que estamos en contacto con nuestras pacientes, así que desde el servicio de ginecología, del servicio de oncología, psicología, anatomía patológica, paliativo, bueno, todos los agentes que estamos en contacto con pacientes oncológicas, fuimos los que fuimos dando nuestras charlas. ¿Es usual este tipo de encuentro? Digo, porque en esta línea que hablás, digo, de lo interdisciplinario, muchas veces se pueden cruzar en un pasillo, pero los diálogos ante la presión continua de la demanda es muy difícil. Sí, bueno, pero esta semana justo en octubre hemos tenido dos de estas charlas y otra más de interhospitalaria, donde estamos en ese camino de conocernos y de la importancia de reconocer que nos necesitamos entre todos y del equipo multidisciplinario para, nada, como para articular el cuidado de nuestra paciente en todo su contexto. ¿La prevención es fundamental? Fundamental. Catalina, con respecto a la prevención, ¿qué le podemos decir a la mujer? Que se acerquen al hospital, que aprovechen las jornadas que estamos haciendo, las maratones de mamografía que se han hecho estos días. Ahora vamos a tener un par de jornadas más los días sábados con las pacientes puntuales que quedaron sin turnos porque hubo un caudal terrible, la cantidad de pacientes que vinieron. Así que todas van a ser contenidas y todas se van a hacer sus estudios. ¿Por qué crees que vino tantas mujeres? Digo, porque las filas eran impresionantes, viernes y sábado. Sí, por la difusión que hubo, fue muchísima y porque la demanda de Imoreno es muy grande. Tenemos mucha población de mujeres con mucha patología que, bueno, nos sirve para acompañarlas. ¿Cuántas mujeres calculan que vinieron entre viernes y sábado? 400 personas. Ah, es un número impactante. Sí. ¿Influye mucho la situación económica ante los estudios? Digo, los costos de los estudios, por eso están recurriendo al hospital público. Sí, los costos de los estudios, muchas pacientes sin obras sociales, muchas que se han quedado sin obra social y la cercanía al hospital de muchos. Javier, contanos un poco cómo sigue esto, porque digo, hoy es un encuentro, mucha interrelación, ¿cuál es el paso posterior? Bueno, yo como oncólogo de hace muchos años acá en el hospital, esto es muy interesante porque la verdad que después de la pandemia se hizo algo muy trascendental, que es lograr esto de concientizar qué es lo que está pasando con las patologías que son muy prevalentes en la población de Imoreno, como el cáncer de mama en este caso, y después hay otras patologías oncológicas que son muy interesantes, el cáncer de cervix, cáncer de colon, cáncer de próstata. La idea es que nosotros después de esto, que se crea en toda una red interdisciplinaria de trabajo, que la verdad que es maravilloso saber todo lo que se ha puesto en escena, que la verdad que los profesionales que tenemos en el hospital son de primer nivel y esto lo tenemos que mostrar a la población, a la gente de Imoreno, porque esto la verdad que es algo maravilloso. Yo, que hace muchos años no estoy en el hospital, nunca lo vi y la verdad que esto es espectacular, la verdad que estoy muy contento. Tocaste una fibra sensible, hoy cuando se discute tanto lo público, la educación pública, la salud pública, digo, ustedes trabajan. Y la verdad que sí, la verdad que sí, y la verdad que esto de que todos trabajemos y todos tiremos para el mismo lado es fantástico. Dejando de lado cualquier tipo de ego que puedan tener. Acá no hay una persona que lleva el nombre de esto, acá somos todos, es un equipo, eso es lo importante. ¿Cuánto sé que trabajaste en el hospital? Y yo hace más de 25 años. O sea que gran parte de tu vida profesional, por no decir toda, se desarrolló aquí. Exacto. Sí, yo soy un agradecido al hospital porque yo empecé acá como médico clínico y gracias al hospital soy oncólogo y pude empezar a crear esto, que la verdad que el día de mañana que yo me vaya, la verdad que voy a estar muy contento porque quedó algo del esfuerzo que le puse a esta especialidad y a esta patología para que podamos darle algo a los pacientes, a los pacientes y a la gente de Moreno. Bueno, mencionaste también otra cosa interesante e importante, las primeras veces que se hacen este tipo de encuentros, hay que sostenerlo en el tiempo. Y sí, la idea es que trabajemos y que le demos, este impulso no se corte, esto es importante. Catalina, contanos un poco cómo se hizo la organización, porque me imagino que hay varios actores trabajando. Sí, estuvo en la organización con Eduardo, todos los servicios, oncología, anatomía patológica, psicología, nosotros de ginecología, así que todos los actores estuvimos acá en las jornadas. ¿Solamente el hospital o participó también provincia o ciclo médico? Ahora estamos con la presencia de las personas del IPC, que es el Instituto Provincial del Cáncer, de la Región Sanitaria también nos estuvo acompañando, el Círculo Médico de Moreno, hubo varias instituciones que nos están acompañando. Eduardo, por último, no sé quién quiere darle las recomendaciones a las mujeres justamente por el tema para prevenir el cáncer, no sé, ¿tiramos la moneda? Creo que vamos a estar de acuerdo con Nora, Cata y Javier. La consulta, hablar del tema, preguntar, consultar ante cualquier duda, una consulta además es mejor que luego encontrarse con un diagnóstico avanzado, a partir de los 40 la consulta con su ginecólogo habitual, con médico de cabecera, todos estamos en condiciones de conocer y saber y prescribir los estudios necesarios, nada, consultar, consultar y no quedarse con la duda. Para tener una magnitud del tema, si tenemos que hacer un triste ranking, el cáncer de mama, ¿dónde se ubica? En la vida de la mujer. En la vida de la mujer es la principal causa de muerte por cáncer. Y es prevenible. Es prevenible y en estadios tempranos, diagnosticado a tiempo, se puede curar. Que hagan las consultas ante los médicos. Sin dudas.